Muchas gracias por Néstor y a Federico y también a Carlos y a vos felicitaciones por iniciar este nuevo ciclo que sea tan exitoso como los anteriores Bueno, gracias y además tengo que decirle a los oyentes a todos que es un honor tenerlo Horacio así como Carlitos Dimare fue la novedad en este verano en Radio Rebelde, bueno, Robelli es reclamado por distintos medios por la 530, no hay medio que no lo llame, en Tucumán escribe en el cohete a la luna, bueno, para nosotros es un lujo y como él siempre lo reconoce, uno de los primeros lugares donde hizo radio fue este, Radio Rebelde y en nuestros programas así que le agradecemos esa continuidad que es de coincidencias políticas y sobre el análisis económico también pero sobre todo de la amistad y el afecto Adelante, Robelli, cuéntenos de qué anda hoy y por dónde andan sus reflexiones hoy Bueno, el problema obviamente es en este momento donde enfoca sobre todo los medios los medios que responden al Gran Capital es sobre las reservas internacionales del Banco Central y tratan de comprar el final de este gobierno que no fue bueno obviamente el final de este gobierno con el final del gobierno de Alfonsín y hasta con el final del gobierno de la Rúa nosotros tenemos, desde la dictadura militar tenemos tres grandes momentos de deuda uno es la misma dictadura militar que nos endeudó grandes empresas, las mismas grandes empresas son la dueña de todo ahora Mañeto de Clarín, todo el grupo de Clarín Pérez Compán, Búlgaron, Euno Echán Los Roca, Los Macri todos los que son los que tomaron deuda durante la dictadura y se la traspasaron al Estado Nacional ese servicio se lo hizo Domingo Felipe Cavallo en los 49 días que fue presidente del Banco Central le traspasó y creó un seguro de cambio que le permitía a todas esas empresas que nombramos pagarle en pesos al Estado Nacional y el Estado Nacional que había sido derrotado en Malvinas sin embargo, o sopechosamente podía colocar título de deuda externa en el exterior le financiaban los títulos que no podía pagar por nuevo título de deuda por supuesto, a tasa de interés leonina pero le financiaban a un país que había sido derrotado en la guerra de Malvinas y sin embargo podía colocar título de deuda en el mercado internacional cosa que hoy no puede sin embargo, en ese momento lo dejaron de hacerlo obviamente, la respuesta la tuvimos con el gran curso de dos años esos mismos títulos después los utilizaron para las privatizaciones o sea, después compraron a Precio Bill YPF Hidronor la caja de aeroseguros SECVA Entel los forrocarriles Aerolínea bueno, se compraron todo SECVA se compraron todo gas del Estado se compraron todo a Precio Bill con esos mismos títulos porque lo tomaron al 100% de valor nominal con esos mismos títulos que Domingo Felipe Cavalli que nos sucedió Julio González en la presidencia del Banco Central transformaron la deuda de las empresas privadas en deuda pública bueno este manejo perverso de la deuda fue lo que le explotó a Alfonsín porque Alfonsín cuando asume a Alfonsín lo pone como ministro a Bernardo Grimpo y Grimpo un prometido investigar la deuda y así lo estaba haciendo pese a la negativa total del Banco Central trató de investigar la deuda trató de hacer un acuerdo con todos los países deudores que se reunió en el año 1984 en Cartagena de India en Colombia y Mar del Plata acá en la Argentina pero el 18 de febrero de 1985 cuando el que era representante del Fondo Monetario Internacional Joaquín Ferran le exigía que aceptara toda la deuda sin investigarla Don Bernardo Grimpo era de Belianera hincha fanático independiente de crucecitas de la negativa tenía que separar los oyentes y adelante bueno le gritó de todo y lo echó a la oficina al otro día eso fue el 18 de febrero de 1985 al otro día lo llamó Alfonsín y le pidió la reunión a él y lo ponen como ministro de economía Juan Vital Zurruy Juan Vital Zurruy hace un plan que es el plan total que es un plan acordado con el Fondo Monetario Internacional que es un brutal plan de ajuste no más y menos que el que estamos viviendo ahora era muy similar o sea buscaban ajustar el gasto público y ajustar el consumo para que nosotros tengamos mayores saldos exportables nosotros vendemos alimentos básicamente alimentos entonces si vos consumís menos alimentos podés exportar más ¿qué es lo que hacemos? porque somos el tercer exportador mundial de soja nosotros consumimos soja o consumimos mínimamente pero la soja reemplaza física y geográficamente la que animal es otro cultivo ¿por qué pagamos tan cara la lechuga la papa? hoy en Balcarce se siembra más soja que papa en Chaco se siembra más soja que algodón en Tucumán se siembra más soja que carne de azúcar o sea va reemplazando otro cultivo todo para exportar esto que hizo que hizo el plan neutral lo representaron con tres comunicados del banco central el A695 A696 y A697 que lo que hicieron fue una vez más estatizar toda la deuda aceptó toda la deuda legaliza la deuda que venía de la dictadura militar estaba firmada por nadie por Danilo Pastore y por Donundo Felipe Caballo ministro de economía y presidente del banco central con Viñones después fueron reemplazados en el último tramo por Jorge Hueve que era un hombre del grupo Bulgeroni del grupo Panamerican NGO y del grupo Brida de Bulgeroni Jorge Hueve que era su gerente financiero y por González del Solar firmado un hombre nombrado por Viñones y por los representantes de las tres fuerzas armadas o sea por la dictadura militar nombrado por nadie y el fondo lo que le exigía a Don Bernardo que no aceptó es que se firme toda la deuda y que lo firme el gobierno constitucional y así fue se cancelaron todos los títulos por títulos nuevos firmados por Juan Vital Churruy como ministro de economía y José Luis Machinía como presidente del banco central ¿cómo le pagaron? ¿cómo le pagaron esos mismos tipos que se beneficiaban con esa extracción de deuda? les pagaron echándole al fonsín el 6 de febrero de 1989 después de haberle sacado todas las reservas internacionales al banco central el tipo de cambio oficial estaba 17 australes con 62 centavos lo echan a le obligan a al fonsín a renunciar antes antes de cumplir su mandato él le pide a Mañeto se reúne con la UIA y con Mañeto para pedirle continuar hasta terminar su mandato Mañeto le dice en la cara usted no se da cuenta que ya es toro y lo echaron se fue antes se asumió el 9 de julio de 1989 en forma anticipada ya el dólar estaba a 650 pesos 50 australes pero 650 australes el dólar y terminó todo en 10.000 australes o sea pasamos de 17 australes con 62 centavos el chile de febrero de 1989 a 10.000 australes el 1 de abril del año 1991 en un poco más de dos años la hiperinflación exige a esa hiperdevaluación todo porque me había quedado sin reservas internacionales y todo porque se había aceptado el total de la deuda de la dictadura sin investigar lo mismo le pasó después en el 2001 pero ahora a Cavallo Cavallo que había ido antes en el 89 a Estados Unidos para decirle a los bancos internacionales que no es pecha en la Argentina porque el nuevo gobierno del cual él iba a ser su ministro de economía dice Cavallo no va a reconocer esa deuda le pasó lo mismo a él después en el 2001 cuando reasume el ministerio de economía en la época de la Rúa la que era la subdirectora del Fondo Monetario Internacional Ann Kroeger le dijo claramente que ni el Fondo Monetario Internacional ni el Banco Mundial iban a seguir financiando la Argentina eso fue en noviembre del 2001 obviamente la gente trató de sacar los depósitos como pudo los bancos eso crea el corralito el 2 de diciembre Cavallo anunció el corralito que te permitía sacar solamente 250 pesos un asunto insignificante no tan insignificante que votaba pero no era nada serían 20.000 25.000 pesos la hora que le permitía sacar 250 pesos como máximo por cuenta y por mes bueno y esto provocó los días del 10.000 20.000 y terminamos ahí también porque no se investigó la deuda y también porque las reservas internacionales se fueron compradas por los grandes grupos económicos y el Banco Central se lo vendió esta situación de hoy es totalmente distinta no se investigó la deuda eso es un gravísimo error que todavía estamos a tiempo de cambiarlo el grave error es que y que nos exige la situación en que estamos es que no se investigó la deuda en que se acuerda el pago con el FMI por una ley Martín Guzmán envió Alberto González un proyecto Martín Guzmán Alberto Fernández un proyecto de Martín Guzmán que envía que es la forma de pago al FMI encandenándonos al pago al FMI hasta el 20.34 está refrendado por una ley del Congreso de la Nación bueno sin embargo no se metía la deuda todavía estamos a tiempo hay un proyecto del senador Parrilli que ya tiene el senador ley perdoname que te interrumpa que trabajó mucho para lograr el quórum necesario y todo Sergio Massa bueno esperemos que haga lo mismo ahora esperemos que haga no lo veo con la misma impetu lo de la reforma presidencial está muy bien porque mucha gente se olvida queda Guzmán y Alberto pero Sergio Massa fue y trabajó y celebró nunca me voy a olvidar me quedé hasta tarde viendo cómo Sergio Massa celebraba esa votación que iba a permitir y ahí lo decía este reinstalar o lanzar el modelo argentino que es agroexportador con ese proyecto de agroindustria ¿no? que vos siempre trabajás este querido Horacio tenemos que ir cerrando Horacio porque tenemos que ir a buscarlo a Mempo Giardinelli tiene hoy una reunión muy importante que tal vez nos cuente pero bueno un cierre para vos y como siempre gracias y te esperamos también la semana que viene ya con un poquito más de tranquilidad bueno muchas gracias rápidamente la situación es distinta una porque hay reservas hay 7 mil en el diciembre del año pasado cerraron como 7 mil 325 millones de dólares de reservas libres por día más de 40 mil brutas pero 7 mil 325 millones de dólares de reservas de disponibilidad tenemos reservas lo que no se investigó la deuda pero todavía estamos a tiempo de hacerlo si se aprueba el proyecto del senador Parrilli que tiene sanción del senado y que tiene dictamen de mayoría en la cámara de diputados pero todavía nos puede llevar al recinto esa es la diferencia y que no es poca muchas gracias querido Néstor que no se investigó